Quiero invitaros a una lectura del libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos 18 hasta el final de ese capítulo. Ahí está lo que se llama la carta del Señor a la Iglesia en Tiatira. Dice así la palabra del Señor, Apocalipsis 2, 18. Y escribe al ángel de la Iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer Jezabel enseñe a mis siervos, llamándose profetisa, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero. Como yo también la he recibido de mi Padre y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es un mensaje nuevo de los siete mensajes que el Señor escribe a través de Juan o por medio de Juan a siete iglesias en Apocalipsis. La importancia de las cartas, lo dije el primer día, lo repito ahora mismo, es que el mensaje no es exclusivamente para la iglesia en Tiatira. No es exclusivamente para un tiempo histórico. El mensaje del Señor a Tiatira es para ti y para mí esta mañana. Es un mensaje actual. La prueba más evidente es que al final de cada una de estas cartas, el Espíritu dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quién? A las iglesias. Por tanto, esta mañana tenemos que enfrentarnos con esta carta y preguntarle al Señor, ¿qué cosa quieres enseñarme a mí personalmente y a la iglesia como conjunto en torno a la experiencia, a la situación de la iglesia en Tiatira? La forma de las cartas es la misma. Por tanto, el bosquejo no puede ser de otra manera. En primer lugar, el Señor y la iglesia. En segundo lugar, el mensaje que el Señor tiene. Y en tercer lugar, la demanda que ese mensaje debe producir en cada uno de nosotros. Primeramente, pues, el Señor. Es interesante notar que en otras cartas el Señor se presenta de otra manera, pero en esta carta comienza diciendo, el Hijo de Dios es el que va a hablar. Cuando entendemos bien qué significa esto, Hijo de Dios es el título de Deidad de Jesucristo. Los demonios admitían que Jesucristo era el Hijo de Dios. Los fariseos religiosos no. Para ellos era un endemoniado, pero los demonios es, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Por tanto, cuando hablamos de Hijo de Dios, estamos hablando de una expresión de autoridad y de poder. El Hijo de Dios ha sido constituido como supremo en cielos y en tierra. Cuando ese Hijo de Dios, el Verbo Eterno, se encarna y se hace hombre, viene una experiencia limitada como la tuya y la mía. Pero no deja de ser el Hijo de Dios. Y al final, el Hijo de Dios entrega su vida en su humanidad, muere por nosotros en una cruz, es sepultado y es resucitado. Y el discurso del Hijo de Dios antes de la cruz es uno y después de la cruz es otro. De manera que antes de la cruz, Cristo dice, yo he venido no para ser servido, sino para servir. Después de la cruz que dice, aquí tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra. Cuando leo esa expresión o esa enseñanza, en pluma del apóstol Pablo, escucho estas palabras sin filipenses, capítulo 2, versículos 8 en adelante. Por lo cual, le dio el nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria del Padre. Lo primero que yo tengo que entender esta mañana es que escribe a la iglesia a quién, el Señor. La iglesia no es tuya ni es mía. La iglesia no es asunto humano. La iglesia es del Señor. Nosotros podemos participar y qué bendición es esta y el Señor puede usarnos para edificar su pueblo, ¿verdad? Pero quien lo edifica es Él. Jesucristo dice, yo, solo yo, edificaré mi iglesia. ¿Lo entendemos? Por tanto, quien escribe a la iglesia es el Señor y la iglesia tiene que prestar solemne atención a sus palabras. Bueno, Juan tiene autoridad apostólica, ¿verdad? ¿Es un apóstol de Cristo o no? Pero no es Juan quien dice esto. Lo está diciendo el Señor. De manera que la iglesia tiene que escuchar esta mañana la palabra del soberano, del Rey de Reyes y del Señor de Señores. El soberano y glorioso Dios. El Señor de la iglesia. Y como tal, las apreciaciones que va a decir aquí, Él, son verdaderas. ¿Sabes por qué? Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay palabra errónea en Cristo. No hay apreciación que no sea correcta. No hay profundidad que Él no entienda. No hay nada que se le oculte. Y este Hijo de Dios escribe a la iglesia. A ti y a mí hoy. Segundo, los ojos de este que escribe son como llama de fuego. Así se reveló en el capítulo 1. ¿Leíste ese Apocalipsis últimamente? Bueno, es un libro tan complicado, tan... Mejor es que alguien lo explique de alguna manera. Y hay 200 expositores con 200 ideas sobre Apocalipsis. ¿Cuál era verdadera? Lo que quiero decirte es que la revelación de Cristo en el capítulo primero es justamente lo que dice en el segundo. Mira, por favor, capítulo 1, versículo 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana como nieve y sus ojos como llama de fuego. De manera que aquí está presentándose de esta misma manera. Cuando se habla de ojos como llama de fuego, se está diciendo que es el único que tiene capacidad para entrar en la oscuridad. Es decir, en la intimidad de la persona. Todos nosotros tenemos reservadas cosas en nuestro corazón. ¿Sí o no? Yo hay cosas que tengo guardadas que mi esposa no sabe. Bueno, tengo poquitas, ¿eh? No te enfades sobre eso. Y yo sé que ella tiene cosas guardadas que yo no sé. ¿Es así o no? Todos tenemos un secretito ahí dentro. Primero, ¿sabes quién es el único que conoce ese secreto? El Señor. No está mirándote con unos ojos cualquiera. Mira con ojos como llama de fuego. El único que puede juzgar es el Señor. ¿Entiendes esto? Quiero repetirlo. Cuando tú juzgas a un hermano, estás usurpando lo que es único de Jesús. La Biblia enseña algo muy sencillo. El Padre ya no juzga a nadie porque todo poder de juicio lo ha dado a quién. Al Hijo. Y es el Hijo el que puede juzgar las intenciones, cosas que tú no puedes juzgar porque no las conoces. De manera que el Señor con los ojos penetrantes mira esta mañana a esta congregación y sabe lo que eres tú y sabe lo que soy yo. Cuando voy a esto me impresiona y me impacta por la enorme cantidad de veces que yo he juzgado a mis hermanos. Me arrepiento solemnemente delante del Señor. La Biblia me pregunta hoy ¿Quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Tú entiendes este versículo bien o no? No creas que tu hermano tiene un problema y está caído y tú estás derecho. El Señor va a hacerlo estar a él también en pie firme como tú. Por tanto, el Señor pregunta por medio de Pablo Romanos 14.4 ¿Quién eres tú para juzgar? Demasiado juicio y poca gracia. Se manifiesta muchas veces en la Iglesia de Dios. Hay algo más. El que juzga al hermano se olvida de una solemne advertencia bíblica. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Juicio y menosprecio van si implicados. ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ¿a dónde? Ante el tribunal de Cristo. Romanos capítulo 14, versículo 10. Los ojos del Señor como llama de fuego debiera causarnos esta mañana un temor reverente. Leía este pasaje esta semana. Lo leí varias veces. Ayer por la tarde estaba leyendo este pasaje también. Y me doy cuenta que el reto de Cristo impacta mi vida. Y el Señor me está preguntando ¿qué piensas tú de tu hermano? ¿Cómo piensas de él? ¿Lo estás juzgando o no? Así que, dice la Biblia, nada juzguéis antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón. Tú, tus funciones externas se producen en la intimidad del corazón. Es decir, en la parte espiritual. Y lo que tú tienes de intención en la parte espiritual se manifiesta al exterior en acciones que tú haces. No conoces tú ni yo, conocemos las intenciones de los demás porque no podemos entrar con ojos como llama de fuego en su interior. Solo puede juzgar intenciones. ¿Sabes quién? El Señor. ¿Lo entiendes o no? Es un desafío impresionante. Es tan fácil juzgar. Recuerdo perfectamente que hace un tiempo mi querido hermano, mi hermano espiritual y mi hermano carnal. Éramos pequeños, relativamente pequeños. Y mi hermano me estropeó un juguete de madera que yo tenía. Bueno, yo le estropeé muchas más cosas a él. Y yo agarré el juguete y fui a mi padre y le dije, mira, me lo rompió. Y mi padre dijo, ¿y por qué lo hizo? Le dije, ¿por qué es? No sabes la palabra que yo dije de él. Y porque tiene mala intención contra mí. Mi padre me miró y dijo, espera un poco y fue a buscar a mi hermano. Y le dijo, ¿por qué le rompiste esto a Samuel? Y dijo, papi, lo siento mucho. Tiré de él y se rompió. Yo había juzgado la intención con que lo hizo. ¿Entiendes? Él descubrió que no era así. Hermanos míos, yo quiero pediros en el nombre del Señor solemnemente que cierres tu capricho de juzgar a otros. Porque el único que tiene autoridad de juicio es el Hijo de Dios. ¿Lo comprendes? Con la misma medida con que medimos, seremos medidos. Nos volverán a medir. Ahora, qué ojos impactantes, ¿verdad? ¿No sientes emoción viendo los ojos que están mirando tu alma esta mañana? Pero hay algo más. Los pies semejante a bronce bruñido. De manera que yo estoy mirando los ojos y digo, qué barbaridad. Qué mirada tremenda. No puedo contemplarla. Desciendo y me encuentro con los pies. Dice, bronce bruñido. El bronce es figura de juicio. Los pies de Cristo son victoriosos siempre sobre sus enemigos. Leo el Salmo 2, versículo 9, donde dice, los quebrantarás con vara de hierro. Como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Él tiene el poder y Él es victorioso. Tú y yo fracasamos muchas veces. La iglesia fracasa, pero Cristo tiene todo el poder. Y algo más. La Biblia dice que Dios nos lleva siempre en triunfo. ¿En quién? En Cristo. Por tanto, aquí tenemos el que tiene todo el poder. Hay un mal que no se resuelve luchando contra quienes aparentemente lo producen. Incrementamos el mal. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Cuando el problema viene y afecta tu vida individualmente o cuando afecta el problema a la vida de la iglesia o cuando afecta el problema el ministerio mundial, no importa lo que, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Encomienda tu causa al que juzga justamente y espera en Él. ¿Y qué? Él hará. Querido mío, no creas que Él va a pasar por alto. Ningún problema que tú produzcas. El asunto es muy claro y aquí tienes toda una progresión en el problema de estas iglesias. Pero el Señor se presenta como dispuesto a intervenir judicialmente. No quiere decir que los que han cometido alguna falta aquí en esta iglesia de Teatira van a irse al infierno. No, son salvos. Pero el Señor no va a permitir que la maldad, el problema permanezca dentro de su iglesia y va a intervenir. ¿Lo hizo en Corinto o no? Naturalmente, algunos debilitados, otros enfermos y otros muertos. El apóstol Juan habla de pecado que lleva a muerte. Dice, por el cual yo no pido que se ore. Es decir, hay acciones contrarias al testimonio de Dios que se resuelven por Dios de esta manera. Por tanto, es muy solemne porque un pecado no corregido adquiere cada vez mayor dimensión. Aquí tenemos una demanda impresionante. nota el progreso de las cartas. ¿Recuerdas un poquito ellas? La carta a Éfeso. ¿Cuál es el problema de Éfeso? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Algo sencillo. No tenemos que depender tanto del Espíritu. Nosotros tenemos capacidad para establecer cosas en la obra y para hacer... Ahí comienza el problema. Segundo problema. La Iglesia permitía dentro de sí a los que no se ajustaban a doctrina bíblica. Y ahora ha decaído más. Permite que la enseñen dentro de ella. ¿Notas el progreso? Nunca el pecado comenzó por algo simple. El pecado de homicidio de David. ¿Sabes por qué empezó? Por desidia. El general y el ejército a la guerra llevó a dormir la siesta. Y claro, ese pecado degenera en otro cada vez mayor y así sucesivamente hasta el final. Comienza el Señor a decirme en esta carta yo miro como tú eres y voy a intervenir. Algo más. ¿A quién dirige estas palabras? Mira el versículo. Lo primero que leímos esta mañana y escribe a la iglesia en Tiatira. Tiatira era una ciudad más bien pequeña del Asia Menor. No era como las grandes capitales que mencionamos que se mencionan en la escritura. No era una capital de la dimensión de un Corinto o de un Atenas o tal vez está en otra parte pero no eran ciudades impresionantes del mundo. Es más bien una ciudad pequeña pero era una ciudad marcadamente religiosa atea importante idólatra. Entre los muchos templos que tenía la ciudad tenía también una mujer que se llamaba la adivina Sambata. Ella decía que recibía revelación de Dios y todo el mundo atendía a lo que ella decía y tenía un montón de seguidores y esta adivina era una mujer que proclamaba lo que se puede llamar aquí lo que llaman aquí las profundidades de Satanás. Es decir cuestiones pecaminosas como algo lícito y algo bueno. Esta iglesia en un mundo pecaminoso tiene virtudes. qué bueno es el Señor. Yo solamente señalaría los defectos de la iglesia pero el Señor habla de virtudes en ella y lo primero que dice es yo sé tus obras conozco tus obras sé cómo actúas mis ojos son llama de fuego y sé de dónde nace todo esto por tanto yo sé que tú practicas el amor. Hermanos míos amados el distintivo de una iglesia no es la doctrina es el amor y cuando yo leo al Señor las palabras del Señor en Juan capítulo 13 versículo 35 escucho al Señor que dice en esto conocerán todos que sois mis discípulos como si tuvieseis amor los unos para con los otros y alguien dice bueno fantástico entonces venimos a la a la expresión íntima sentimental que muchas iglesias tienen hoy con tal de que sintamos el amor ya podemos hacer lo que nos dé la gana ¿crees que eso es así? Jesús dice si me amáis guardadmis te das cuenta que el amor es el núcleo en donde depende todo lo que tiene el desarrollo de la iglesia de manera que esa iglesia estaba funcionando en amor las obras cristianas que no son impulsadas por el amor no son obras cristianas vuelvo a repetirlo tú puedes ser el mejor predicador de la tierra puedes ser el teólogo más experimentado puede ser no sé lo que me da lo mismo cualquier don que el espíritu regale a la persona puede ser todo eso y mucho más si no tienes amor tu ministerio es estéril quiero decirte algo más si no eres impulsado por el amor dice Pablo que es como metal que resuena címbalo que retiñe aquí tienes la jaula de león y dentro de ella una batería y encima bien distribuidos unos platillos voy a desenroscar uno ¿me permitís? no sería una herejía cuando cuando está el batería tocando puede ser que a veces le golpee demasiado pero bueno esto pero está tocando y de pronto levanta la baqueta y pega en el platillo y suena fantástico ¿o no? ahora yo lo desenrosco y lo tiro aquí al suelo ¿y suena bien? no es desagradable ¿sabe lo que dice la Biblia? cuando tú tienes un ministerio no importa el que sea y lo haces sin amor eres ruido que molesta a Dios y molesta la iglesia basta de espectáculos basta de dimensiones humanas en la iglesia solo cuando estás viviendo en el poder del espíritu y el amor de Dios inunda tu alma tu ministerio es válido porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto que si uno murió por todos luego todos murieron y por todos murió para que los que viven no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ello ¿lo entiendes o no? ¿entiendes la distancia tan grande que está la iglesia en general de esto? ¿te das cuenta que la iglesia tiene prácticas propósitos objetivos no sé cuántas cosas más todo cuanto la iglesia tenga carente de amor no vale para nada porque no está funcionando conforme a la voluntad de Dios ¿algo más? quiero decirte algo muy serio antes de dejar ese punto y voy a reducir nadie piense que como tengo tanto por delante voy a pasarme de la hora no voy a ajustarme ¿cómo sabes que has nacido de nuevo? bueno porque en el año hace cinco años un domingo por la mañana pidieron que los que sintieran necesidad de Cristo levantaran su mano y yo levanté la mía tú puedes levantar las dos y los pies e irte al infierno no son cuestiones personales ¿quieres saber si eres salvo? escucha la Biblia primera carta de Juan 3.10 el que no ama a su hermano no es de Dios ¿quieres otro? Juan primera de Juan 3.14 el que no ama a su hermano permanece en muerte ¿quieres otro? primera de Juan 4.20 el que dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano y la palabra aborrecer ahí es decir no me vale de segundo nivel desprecio a esta persona el que dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso yo no estoy diciendo nada Dios me libre de deciros algo una de mis de mis dependencias en el ministerio de la predicación es la palabra Dios me libre de decir algo que no está en la palabra y Dios me libre de decir algo que no salga de la palabra las obras de amor pueden ser ocasionales y pueden ser emotivas pero solo son continuas si se hacen en el amor de Cristo ¿me entiendes esto? segundo lugar dice Cristo conozco tu amor y conozco tu fe bueno fe fe es un término tan extenso la fe comienza en el origen la fe se da al hombre no creyente para que crea y se convierte en actividad del hombre cuando la ejerce en Cristo el que cree en el Hijo tiene vida y el que reúsa creer no verá la vida sino que la ira de Dios o la si la ira de Dios está sobre ahí comienza fe inicial para justificación y puedes decir esta mañana justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y puedes decir con toda seguridad y con toda certeza ya no hay ninguna condenación ¿para qué? para los que están en Cristo Jesús todo el que ha creído está en Cristo ¿sabes por qué? porque no puedes tener vida eterna si no es en Cristo y porque el Espíritu Santo bautiza todo el que cree hacia el cuerpo de Cristo por tanto el que ha creído tiene perdón de pecados y vida eterna ahora bien la fe tiene un segundo nivel la fe de santificación es otra distinta no es la misma pero actuando en la vida natural del creyente y Santiago dice que la fe que no produce obras ¿qué es? muerta en sí misma de manera que esa fe es una fe de dependencia nunca puedo hacer nada si no dependo de Cristo especialmente no puedo hacer nada en su obra si no dependo del Señor porque dije al principio que la obra del Señor no es mía ni yo la puedo hacer la hace el solo es verdad que me utiliza mi pobre cacharro estropeado y viejo pero lo que quiero decirte es que el poder de Dios nos conduce en dependencia de fe hermanos amados míos conozco iglesias que están pasando por una crisis terrible porque pensaron que podían hacer ellos la obra de Dios es necesario hacer un alto en el camino y entender que solamente hay obras conforme a Dios cuando vives una vida de fe ¿por qué? porque Dios preparó esas obras de antemano ¿para qué? ¿para que las hagamos? no para que anduviésemos en ellas el único que hizo obras dice Pedro anduvo haciendo bienes ¿quién fue? Cristo luego todo cuanto Cristo hizo tú puedes hacerlo en la medida en que vivas a Cristo ¿me estás siguiendo o no? y la Biblia es muy clara con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo es Cristo el que vive en mí hermanos míos amados dejémonos de hablar de Cristo pongamos a Cristo en nuestra vida delante de la gente esto es lo que impacta la iglesia necesita un cambio urgentísimo en esta dimensión de vida y dice el Señor tu fe y tu servicio ¿oy que servicio? servicio servicio es venir el domingo por la mañana a las ocho de la mañana para poner las copitas y para que los bancos estén bien y para que la gente se acomode y para que haya una buena música bueno sí es una expresión de servicio yo no tengo la más mínima duda servicio es amor en acción yo no sirvo porque me mandan sirvo porque amo no estoy dispuesto a amar a mi esposa porque me mandan la amo porque Cristo amó a la iglesia me estás estás notando la diferencia la vida en Cristo es una vida de dependencia y una vida sumamente gozosa porque el servicio es la expresión real de una iglesia escucha Pablo escribiendo a los tesaronicenses capítulo 1 versículo 9 todos dan testimonio de como os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar a su Hijo es posible una iglesia con enorme actividad y con cero de servicio la actividad se convierte en activismo y eso es pecado la iglesia necesita estar en servicio que es amor en humildad escucha lo que dice la Biblia Gálatas 5.13 servíos unos a otros ¿por qué? por amor ¿qué dijo Jesús? yo estoy entre vosotros como el que sirve ¿estás viviendo a Cristo o no? basta de grandes en la iglesia basta de autosuficientes en la iglesia gente humilde que levanta sus manos vacías y dice Señor llénalos con tu poder solo así funciona una iglesia el gran expositor y erudito Campbell Morgan dijo un día en un sermón estas palabras que tengo copiadas aquí mucha actividad sin amor no es servicio es vanagloria hacer lo que nos gusta no es servicio es vanidad estar dispuestos a dar un banquete pero negar un vaso de agua fría no es servicio es soberbia ahí tienes lo que la iglesia necesita reaccionar hoy Dios nos ha llamado para decirnos aparte de esto tienes que tener paciencia Señor me vas a llevar al cielo y yo no termino de aprender la lección de la paciencia bueno soy un poco más paciente hoy pero realmente cuando yo estoy un tanto estresado contesto seco gruño por todo a veces me cierro en el despacho y no quiero saber de nadie y cuando Susana viene y dice oye mira que quedaste de llamar a Fran ya está bien la paciencia aquí no es un corazón amplio que es uno de los términos de paciencia aquí es la capacidad de aguantar yo te ruego que mires a tu alrededor ves una dos tres cuatro columnas por un lado y cuatro por el otro ¿verdad? ¿tú sabes cómo son esas columnas? calladitas no protestan por nada segundo están siempre ahí no andan danzando de un lado para otro y tercero aguantan siempre ahí tienes el texto la necesidad de aguantar las cargas de otros no de golpear a los demás ¿me estás siguiendo? ponerte debajo y llevar la carga de tu hermano a la presencia de Dios en oración intercediendo por él ¿lo estás haciendo o no? paciencia es cantar aquel antiguo himno fantástico en música y en letra no viejo lo viejo tíralo por la ventana lo antiguo gana en años con actualidad y dice de paz inundada mi senda ya esté o cúbrala un mar de inquietud cualquiera que sea el camino diré estoy bien estoy bien con mi Dios ¿lo puedes decir esta mañana? voy a terminar autorízame hoy a que me extienda tres minutos ¿me concedes? y si no lo voy a hacer es igual ¿cuál es el mensaje que Cristo tiene para esta iglesia? le dice tienes un problema no fuera de la iglesia dentro de la iglesia hay alguien no importa quien sea si empezamos a discutir quien es esta mujer y este hombre terminaremos locos aquí esta mañana lo que me interesa es el problema hay alguien que está enseñando doctrina falsa dentro de la iglesia y lo está haciendo de tal manera que dice el texto bíblico que esta esta persona está enseñando y sedu siendo ¿sabes quien enseñó y sedugo? Satanás de manera que lo que está haciendo es enseñando lo que no es correcto y lo que no es correcto aquí en este caso es basta de santidad no hace falta ser santo porque al fin y al cabo Cristo llevó todos mis pecados y ha perdonado todos mis pecados por tanto ¿quién más da uno más o uno menos? segunda enseñanza falsa que esta persona tiene enseña con autoridad y dice que es una profetisa no importa lo que sea esto no hay autoridad ninguna fuera de la Biblia lo repito en la iglesia de Cristo no existen autoridades humanas solo hay tres divinas Cristo cabeza y fundamento de la iglesia la palabra única norma de fe y doctrina y el Espíritu santo vicario de Cristo en la tierra ¿lo entiendes? los líderes en la iglesia no importa cual sea más arriba más abajo me da lo mismo ejercen autoridad cuando ejercen la autoridad de la Biblia pero ninguno de ellos es autoridad me está siguiendo o no por tanto lo que está diciendo aquí a la iglesia es ten mucho cuidado porque toleras esta palabra clave estás tolerando que se haga eso dentro de ti y yo voy a venir y voy a intervenir y todos aquellos que no estén en esta línea que sigan fieles a la palabra de Dios yo les voy a dar la estrella de la mañana ¿sabes quién es la estrella de la mañana? Jesucristo voy a abrir una comunión especial con el Señor para que puedas disfrutar y descansar en Él para que puedas sentirlo en tu vida en tu experiencia personal para que escuche su voz en la palabra yo te la doy con tal de que te ajustes 100% ¿a qué? a mi palabra hermanos amados míos puedo decir una palabra muy coloquial Dios me ha permitido por muchos años y ahora con más intensidad tal vez un ministerio en muchos países del mundo déjame decir con toda confianza estoy asustado de lo que está ocurriendo con la iglesia de Cristo hoy en día los matrimonios en casa necesitamos Biblia no técnicas matrimoniales nuestros hijos necesitan Biblia la juventud de la iglesia no necesita cuestiones genéricas haz esto o aquello o lo demás necesitan Biblia no pretendas que haya santidad en la iglesia si no hay Biblia ¿me sigues? porque ¿con qué limpiará el joven su camino? con guardar tu palabra en tu palabra he meditado para no pecar contra ti hermanos amados míos en el nombre del Señor basta de historias asentemos la Biblia en la vida del creyente y descansemos en el poder de Dios para seguir adelante en una iglesia victoriosa Dios te trajo esta mañana y te hace una pregunta y con ella termino el que tiene oído para oír oiga ¿has oído algo de Jesús esta mañana? ¿has oído esta mañana que Cristo quiere que tú tomes ahora una decisión personal y que digas a Cristo Señor mío ayúdame quiero cambiar cambiar de orientación cambiar de pensamiento cambiar de forma cambiar de sentido si has oído la voz de Jesús yo quiero que ahí donde tú estás sin ningún tipo de manifestación digas al Señor cuenta conmigo Señor y comiences hoy una andadura nueva siguiendo las demandas del Maestro Padre querido Dios de toda gracia elevamos nuestro corazón a ti al final de este tiempo y te pedimos Señor perdón por nuestras faltas personales y te pedimos Dios de toda gracia que tu espíritu impacte esta congregación esta mañana que no salgamos de este lugar Señor como hemos entrado sino que salgamos renovados buscando tu gloria y siguiendo los pasos del Señor querido Dios por esta iglesia de tantos años en esta ciudad pedimos que para tu gloria la la conduzcas por sendas de justicia por amor de tu nombre danos la bendición de ver tu poder entre nosotros y manifiestate en gracia con cada uno en el día de hoy conforme a tus riquezas en Cristo Jesús a ti la gloria Señor por Cristo Jesús Amén Amén